No vamos a llegar en primer lugar, pero ¿a quién le interesa de verdad llegar en primer lugar? ¡No lo sabo! ¡Mis pedazos de cielo y bienvenidos de regreso al canal! El día de hoy estamos de regreso en StumbleGuys, pero el día de hoy, el día de hoy, voy a jugar con ustedes. Por si se lo perdieron, y ojo que probablemente es porque no tienen activada la campanita con todas las notificaciones, pero tienen que estar suscritos y activar la campanita con todas las notificaciones para que les lleguen este tipo de anuncios. Hice un post en la comunidad de YouTube de mi canal, en donde anuncié los códigos para jugar a StumbleGuys, así es que aquí estamos el día de hoy, y mira, ya se están huyendo bastantes. Pero justamente les dije que era todos contra Dacito, entonces probablemente van a estar trolleando en todas las partidas, cosa que no sé cómo va a resultar, ¿verdad? Oye, pero antes de empezar me gustaría mucho hablarles de Roon. Roon es la mejor aplicación que tienes para divertirte a diario con el montón de opciones que tiene para quitarte la aburrición. Desde que puedes encontrar amigos con quien jugar el juego que tú quieras que tengas en tu celular, como por ejemplo Minecraft, Roblox, Among Us, etc. Hablar con tus amigos mientras juegas con el chat de voz que ya tiene incluido, hasta tener 25 minijuegos incluidos en la misma aplicación, los cuales podrás jugar solo o desafiar uno versus uno a tus amigos para ver quién es el más pro del universo. O el más noob. Roon es totalmente gratis y está disponible tanto para Android como para iOS, así es que no hay excusa alguna para que te lo descargues desde el link que te voy a dejar en la descripción del video y el comentario fijado. Y la última vez que les hablé de esta increíble aplicación, les pedí que me dejaran su etiqueta de Roon en los comentarios y esto fue lo que pasó. ¡Dacito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Está muy bien! ¿Y tú? También, también muy bien. No tengo palabras, es que estoy muy emocionada. Algo que le quieras decir a todos los pedacitos de cielo que te están viendo ahorita mismo. Sí, ganadacito porque hace muy buenos videos, es muy divertido. Yo estoy fan número uno porque lo conozco desde hace mucho, nada más me quedé sin palabras. Oye, pues vamos a jugar un ratito, ¿no? Ya te agregue aquí a Roblox, vamos a jugar algo que tú quieras jugar. Así es que ya se lo saben, descarguen ahora mismo. ¡BOOM! Vamos a empezar por acá, ¿ok? Hay un leoncito por ahí. Ya mero llego, ¿ok? Vale, por acá. ¡Uy! ¡Uy, que me empujan! Todavía hay chance de llegar. Sí señor, no te vayas a resbal... ¡Uy! ¡La cantidad de poños! ¿Vieron eso? ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién se anima a ir? ¡Uy! ¡El pollo! ¡Uy, el pollo! ¡No! ¡Ya no llego yo! ¡Ya no llego! ¡Uy! ¡Igual y si llego! ¡Oye! ¡Igual y si llego! ¡No! Ok, Tile Fall. Otra vez, este juego que no me gusta. Yo me voy a esperar tantito por acá. Mira, sí, es por acá. ¡Es por acá! Me voy a esperar. Aquí me lanzo. ¡Uy! ¡Oh! ¡Pangam! ¡Hasta! ¡Qué suerte! ¡Ay señor! ¡Ya ven! Ven con los puños, ¿eh? Están con todo con los puños. ¡Ay Dios mío! Alguien del salto de la suerte, por favor. ¡Ni siquiera es por acá! ¡Es por allá! ¡Ay! ¡Corran! ¡Corran que me... ¡Uy! 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 ¡Corran que me quedo! ¡Vamos! ¡Oh sí! ¡Pasamos, eh! ¡Pasamos! ¡Uy! Ok, este es otro de correr nada más. Aquí no me puedo perder de absolutamente nada. Pasamos la primera. Pasamos la segunda. Voy en primer lugar. ¡No! ¡No siento, por favor! Brincamos así. Brincamos así. ¡Uy! Ya menos me pegan ahí. ¡Ya menos me pegan! Mira nada más. Mira nada más que pro. No tan pro como ese señor. Era todo mi plan. Quería pasarme por acá. ¡Uy! ¡No! ¡No siento! ¡Por favor! ¡No los plátanos! ¡No otra vez! No, no clasifico, eh. No clasifico. ¡Ojo qué! ¡No! No puede ser posible. Pero es que todos me están empujando. ¡No! ¡Pero es que por qué me empujan! ¿Por qué a mí me empujan? ¡Y! ¡No! ¡Ya casi llego! ¡No! Pues ya valió. Este juego no me quiere nada. Nadita. No se preocupen que ahora vamos con más cautela. Ahora va... ¡Me pegaron! Alguien me dio un cachetadón de aquellos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No llego! ¡No! ¡Otra vez! A ver. Vamos, vamos, Dacito. Por fin, un mapa en donde creo que soy un poco bueno. Vamos haciéndolo bien, eh. Vamos haciéndolo bien. Por acá. ¡No! ¡Por acá no! Dacito, por favor. Compórtate. Compórtate un poquito. Aquí le dieron un zape al señor, eh. Ya no puedes perder más tiempo, Dacito. ¡Ay! Cuidado, cuidado. Ya no puedes perder más tiempo, Dacito. Ok, vamos. ¡Mira, un gato! ¡Ahí hay un señor que tiene una skin de gato que está bien padre! A ver, por acá. Hay que tener mucho cuidado con estos señores porque ya me los conozco. ¡Uy, uy, uy, uy! No me empujen, por favor. No me empujen. No me empujen, por favor. Ok, vamos bien. Vamos bien. Mira, este señor. Les digo que no empujen. ¡No! ¡Uy! Ok. ¡Vamos! Por acá. ¡Uy! Ya menos me pega ese martillo. ¡Uy! Acá un señor se cayó. ¡Híjole! ¡Me vine por el lado equivocado! ¡Me vine por el lado equivocado! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, a ver! Me regreso por acá. Por acá. Vale. Muy bien. Ahora tal que así. ¡Uy! ¿Cómo le hizo ese señor para pasar? ¿Cómo le hizo ese señor para pasar? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿Por acá? ¿Por acá? ¡Uy! ¡Sí pasó! ¡Sí pasó! ¡Uy! ¡Ay, Jesús! Vale. Hay que hacer el mejor esfuerzo, Dacito. El mejor esfuerzo. No se equivoque, por favor, usted. Muy bien. Es que hay gente que sabe ya todos los trucos. Alguien me empujó ahí. No puedo creerlo. Vamos con calmita. Con calmita. Con calmita. No se me desespere, Dacito. No se me desespere, Dacito. No se me desespere, ok. Usted a lo suyo. ¿Usted cómo va? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Si se puede. Si se puede. Perfecto. Me voy por en medio. Me voy por en medio. Vamos, sí. Oh, sí clasifico, eh. Uy, para allá. Uy, para cuá. Para acá. ¿Cinco? Y casi no clasifico. Ok, por primera vez llego a la final jugando con ustedes. Qué tryhards, eh. Qué bárbaros. Parece que todo el día se la pasan jugando Stumble Guys. ¿Que no te hacen tarea o qué? Híjole Dios, ok. Vamos, Dacito. Tú puedes. GG, señores. Esto ya no se pudo hacer. Ya van muy adelante, mis compañeros. Ya van demasiado adelante. Uy, 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 uy. Igual en una de esas se puede. Lo empujaron para donde no quería. No. Bueno. Estuvo bueno mientras duró. No, ya. El señor ya va a llegar. El señor. Ese señor ya llega. Ese señor llegó. Ok. Aquí nada más con tranquilidad, acito. Llegan 16. Así es que no tienes por qué preocuparte de mucho. Aquí nada más. Ten cuidado que no te empujen, que no te embarren, que no te metan una patada. Ok, vale. Los compañeros están resbalando bastante. No sé cómo le hacen ellos para resbalarse y aún así llegar. No vamos a llegar en primer lugar, pero ¿a quién le interesa de verdad llegar en primer lugar? No lo sabo. Bueno. Por lo menos me dejó llegar en primer lugar. Siguiente mapa. Híjole Dios. Este no lo he jugado mucho. Y luego hay bolas. Y como que no sé, me da muy bien eso de las bolas. A ver. Vamos por acá. Vamos. Eso. Tranquilos compañeros, tranquilos. Me empujan para donde debe ser. Muy que muy bien. Uy, 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 uy. Uy, sí llego, sí llego. Vamos. Recupérate. Pansón. Eso. Bríncale, bríncale a los piquitos. Uy, uy, uy. Sí llegamos, eh. Sí llegamos. Sí llego, sí llego. ¡Oh, no! Vamos, no ha llegado ninguno. Llegó uno. Llegó el primero. Todavía échanse, todavía échanse, todavía échanse. ¡No! Aquí, me llegó acá. Perfecto. Cuatro, cinco. No. No llego. ¡No! Y me empuja la bola al final. Esta partida tiene que ser la que gane el Dacito. Porque ya el Dacito ya perdió bastantes. Uy. Mira nada más. Qué movimientos más pros. No sé cómo voy al último, pero bueno. Uy. Mira nada más. Qué pro tip. Qué pro tip. Más pro tip. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Llegamos, eh. Llegamos. Hay que tener cuidado con el león, eh. Ese león está muy peligroso. Ay, Jesús. Bombardement. ¿En serio ya está? ¿Se eliminan ocho? Ah, ándole. Bueno. Aquí me voy a confiar y voy a irme aquí hasta la orilla. Ok. Aquí a la orilla no debería ser tan problemático. ¡Ay! Pero qué suerte, Jesús. Pero qué suerte. De verdad, qué suerte. Ok. Según yo había visto otro tip que decía que si te ibas a la orilla. Mira. ¡Pero qué acaba de pasar! A ver, aquí. Levántate Dacito. Cuidado. Ay, señor. Déjenme pasar, por favor. Con permiso. ¡No! ¡No! Pero es que la gente aquí. ¡Qué bárbara! Sí llegamos. Yo creo que sí llegamos. Es que... Porque a veces se avienta así sin que yo le diga que se aviente. No te avientes. Uy. Esa bola. Qué bueno que se deshizo justo en el momento en el que iba pasando. Porque si no... No la hacía, eh. Si no, no la armaba. Uy. El gatito ahí. Por ahí. Se cayó. Vale, vamos. ¡Uy! Pero qué brinco más. ¡Uy! Casi no llegó. Todos van a la derecha. Todos van a la derecha. Da el brinquito que todos dan. A la derecha. Eso. Vamos. Concentrados. Eso. No me puedo adelantar a nadie, pero... Aquí. Eso. Vamos, 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 vamos. Ok. Y aquí por la orilla. Mientras no te peguen un zape, todo va a estar bien. Ahora no empujen. Ahora el zorrito no empuje. Ahora zorrito no empuje. Vamos. Sí llegamos, eh. Sí llegamos. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vamos, que sí llego. Vamos, que sí llego. Sí. Llegamos a la final otra vez. Hijo Dios. Aquí con cuidadito, eh. Con cuidadito, dijo Monchito. Uy, uy, uy. Ya casi no llego ahí. Yo creo que ya no, ya no se logró, eh. Probablemente no se llegue, pero... Un segundo lugar. Es que mira cómo van tan rápido los compañeros. ¿Qué? Lo único que hacen es jugar a Stumble Guys, ¿o qué? Ya no llego a la plataforma. Uy. Bueno, vamos a intentarlo. No nos queda de otra. Sí llegamos a la plataforma. Dios, Dacito. Es que... Tú no le sabes a esto del Stumble Guys. No, pues ya valió. No, pues ya valió. A la máquina, a la distancia. En esta ocasión tenemos que hacerlo perfecto todo. Ok. Aquí nos resbalamos. Perfectísimo. Pro tip de aquellos, eh. Ojalá que esta haya sido la final, porque... No te pegues con las bolas. No sé cómo tengo la suerte ahorita, pero mira. Pero mira, qué bárbaro el Dacito. Llegando en primer lugar como todo un pro. Como todo un profesional. Es que... Esa banana tiene hacks. Mira. Esa banana tiene hacks. Muy bien. Rocket Rumble. A ver si en esta tenemos un poquito de suerte. Ya que todos... Se supone que son super pros. Debería ser una buena batalla esta de por acá, eh. Debería ser bastante buena la batalla. Así es que vamos a ver qué tal nos va. Vincamos. ¡Vamos! Perfecto. Aquí agarramos este lugar. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me avientan la banana. Eso es todo. Vamos ganando por muy poquito, eh. ¡Ay! No te caigas. Que no te caigas, dije. Mira. Este lugar no lo han agarrado los compañeros. Así como quieren. Y eso... Vamos ganando, eh. Así vamos ganando. Perfecto. Hay que ir a apoyar de este lado. A ver si le podemos aventar aquí. ¡Funcionó! ¡Perfecto! Aquí arriba no hay nadie. Muy bien, muy bien, muy bien, compañero. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! No te caigas, Dacito. Perfecto. Aquí ayudamos al compañero acá. ¡Hijo de Dios! Aquí me voy acá. ¡Vamos! Aventamos a la banana. Me aventaron a mí. ¡Vamos, empate! ¡Vamos, empate! No, ya va ganando el equipo amarillo. El equipo amarillo va ganando. Vamos, compañeros. Veinticinco segundos. Todavía se puede. Todavía se puede. Todavía se puede. ¡Ay, Dios mío! Vamos ganando. Vamos ganando. Vamos ganando. Quince segundos. Dacito, se cae. Seis, cuatro, diez segundos. Todavía se puede. Digo, este... Vamos bien, vamos bien. Esta la hacemos porque la hacemos. Muy bien, equipo. ¡Capture acá! ¡Capture acá clasificado! ¡Sí, señor! Over and under. Ok. Tenemos que ganar esta partida. Lacito. Concentrado. ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Eso, señor! ¡Eso, señor! ¡Vamos! Tenemos otro esqueleto aquí. ¡Uy! Clarito se vio como si ese señor... Se le hubiera... Se le hubiera machucado por ahí, pero no se machucó. Ándale, no haya. Ya valió. ¡Ja, ja, ja! ¡Gigi! Ok. No perdamos la esperanza. ¡No perdamos la esperanza! Bueno, tal vez pierde la esperanza un poquito. Se caen, ¿eh? Se caen los señores. Se caen los señores. No, se cae el lacito. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues ya de premio de concelación le vamos a dar a la ruletita. Yo creo que a ver si hay algo de suerte, porque pues como no juego mucho este juego, pues no. ¿En qué momento pensaba que...? Este juego no me quiere. ¡Suscríbete al canal!